Y en el marco de la campaña presidencial allí en los Estados Unidos, dando inicio y coincidiendo con el inicio de la apertura de la Convención Demócrata en Chicago, entra en escena nuevamente el intento para destituir al hombre que vemos en pantalla, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. En este caso hablamos de un grupo de congresistas republicanos que presentaron hoy un procedimiento formal para la destitución del presidente estadounidense. Estamos hablando de tres comités de la Cámara de Representantes donde, recordemos, los republicanos tienen mayoría y acusan a Biden de corrupción por negocios vinculados a su hijo, a Hunter Biden, en negocios en el extranjero. Hoy habló Jim Jordan, que es el jefe del Comité Judicial, sostiene que la investigación probará de forma concluyente que Biden ha abusado de sus cargos públicos para el beneficio financiero de la familia Biden y de sus socios. También declaró James Conmer, que es el jefe del Comité de la Supervisión de la Cámara Baja del Congreso, dijo, el legado del presidente Biden está marcado por el abuso del cargo público, la corrupción y la obstrucción. Las pruebas aportadas por nuestra investigación sobre la destitución son el caso más sólido de destitución de un presidente en ejercicio que la Cámara de Representantes haya investigado jamás. Pero, según los demócratas, carece de posibilidades de prosperar, ¿no?, este informe porque se basa en insinuaciones y no aporta pruebas de que Biden utilizara su cargo para beneficiar a su hijo o participara en los negocios de Hunter Biden.